En nombre del Ateneo Republicano de Vallecas queremos hacer entrega a la Academia Turamenco Amor de Dios de este trofeo angelillo que lo ha hecho nuestro vicepresidente Javier Arran un gran artista y escritor con innumerables méritos hasta ahora siempre se ha dado a grandes artistas del flamenco como José Menés y Carmen Linares a muchísimos, vamos, innumerables también pero este año pensábamos que el flamenco también está compuesto por instituciones, por organizaciones que sin ellos sería prácticamente imposible el mantenimiento y la continuidad de un arte como es nuestro flamenco entonces a María Juncal que el año pasado nos acompañó y a Joaquín nos hacemos entrega de este merecidísimo galardón el angelillo de la noche me sorprendo, pero bueno, realmente Amor de Dios es, para los que lo vivimos, es un punto de partida un punto de encuentro y de reencuentro es la fuente de la que abrigamos muchos de los que luego nos vamos por ahí a intentar dejar bien alto el nombre del flamenco donde vamos Amor de Dios es, para muchos de nosotros una familia que nos da el abrazo que necesitamos en la soledad de esta carrera que es dura que es una carrera de muchas ocasiones en las que, bueno, nos pone retos difíciles así que Amor de Dios es ese lugar referente un buque insigne del flamenco que yo creo que hoy en día ya no tiene lugar al que no haya llegado y que no suene es un corazón muy vivo y un corazón que late con muchísima potencia así que bueno, creo que se lo merece este no se merece mil premios, Amor de Dios Ya en mi biografía personal en la taza que me tocó vivir, un poco trabajar o barrer o liderar en algunos momentos el movimiento de continuación deciros que el impulso salió de este lado Peña de los Cabales, Peña de Vallecas ese impulso más o menos nos ha propiciado en la pequeña parte que está en mi biografía otros veintitantos años Salud y República Salud y Huerta Salud y Huerta Ave Salud y Huerta Salud y Villan Salud y Huerta